General de Capital Activo, Rafael Nieves, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Alberto, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, a ver, háblame del factoraje, ¿no? ¿De qué se trata el factoraje? Mira, el factoraje, has oído hablar seguramente de lo que son las cadenas productivas. Las empresas le venden, digamos, a Walmart, Zodriana, sus facturas que se les pagan en 45, 60 días. Y lo que se hace en las cadenas productivas es darles el dinero de inmediato, de tal manera que no tienen que esperarse a ese plazo. Y en el caso de Capital Activo, lo que estamos haciendo es extender las cadenas productivas hacia los proveedores de estos proveedores, que son las pequeñas y medianas empresas. De tal suerte que se alivia un problema muy fuerte de capital, porque las pequeñas y medianas empresas siempre, digamos, que batallan para el capital si se tienen que estar financiando. O bien, cuando van a ofrecer un servicio o vender un producto donde les piden un tiempo amplio de financiamiento, perdón, de crédito para pagar las facturas, pues no tienen capital hasta el vencimiento de esas facturas. Y eso les impide crecer con mayor holgura. Entonces, de esta manera, al vender a crédito y cobrar de contado, obtienen liquidez y vuelven a tener dinero para volver a producir. Y toda la cadena productiva se mantiene de manera constante y sin endeudarse, porque lo que están haciendo es vender anticipadamente su factura. Es un activo. Y el factoraje es una herramienta que se usa en el mundo entero como la más efectiva en cuanto a hacer que el dinero fluya. Y somos ahorita nosotros la única sociedad financiera de esta categoría en la que tenemos ese permiso por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y lo estamos empezando a divulgar aquí en El Roncillo, a ofrecerlo en Mexicali, en Culiacán. ¿Para quién diría dirigido? Eso es muy importante. ¿Para quién diría dirigido? Sobre todo, insisto, porque capital activo, por la crisis que hay en los bancos ahorita a nivel nacional y mundial, apostar la capital activo, créame, es muy importante a la empresa que me está escuchando, al ciudadano que me está escuchando y quiere invertir y quiere meterse a este proceso de facturaje. ¿Para quién te diriges con esto, entonces? Principalmente a cualquier empresa pequeña, mediana, que le vende a una más grande. Ok. Entonces, esas son las que siempre tienen, te decía, limitada su liquidez, limitada su fuente de financiamiento. Entonces, al momento de que vendes a crédito y cobras de contado, le alivias tremendos problemas para producir, para sus compromisos fiscales, para sus compromisos laborales, el obtener la liquidez te cambia todo, todo el panorama de tu empresa. Tener liquidez te pone al otro lado, te evita incurrir en costos financieros, te evita tener que utilizar fuentes de financiamiento externas, pero que pueden poner hasta tu patrimonio en riesgo. El factoraje es una liquidez inmediata. Entonces, es para pequeñas y medianas empresas realmente, es que es el objetivo de capital activo, es el mercado al que nosotros nos dirigimos realmente. Hablando de pequeña y mediana empresa, ¿cómo ves a la PyME en Sonora? Pues mira, nosotros vemos una PyME muy activa, tenemos unas, hemos tenido nosotros una actividad muy fuerte en eso. De hecho, este ha sido nuestro mejor año en muchos años, en cuanto ver empresas solicitando créditos, pagándolos puntualmente. Vemos una dinámica económica que nos sorprende, incluso con tantas noticias que se ven, pues quizá no tan positivas. Nosotros lo que vemos es personas invirtiendo. No estoy hablando de la gran empresa, es muy importante. No, la pequeña y mediana empresa. ¿Qué se considera una pequeña y mediana empresa? ¿Cuál es el perfil, por ejemplo? Pues mira, uno lo mide de 11 empleados a 50. En realidad, la pequeña empresa realmente son las que tienen menor capital en general y puede ser muy amplio este abanico. Y estas empresas requieren una atención puntual, especial, dirigidas a ellas. Así como los bancos atienden a las grandes empresas, que es una función muy importante, y las microfinancieras atienden a los microempresarios. Nosotros estamos en tres o dos mercados con la pequeña y mediana empresa. Y sí vemos, visto, vemos constantemente solicitudes de crédito en las tres ciudades y vemos un dinamismo muy interesante. ¿Qué está haciendo Capital Activo por la PYME y la pequeña y mediana empresa? Pues mira, tenemos en la parte del crédito directo, una fuente, digamos, que tenemos 10 años nosotros ofreciendo el crédito, digamos que creciendo cada vez más en el otorgamiento de crédito. Pero lo estamos complementando con factoraje para poder atender a más empresas, muchas, muchas más empresas, porque, digamos, una empresa grande, digamos, una empresa comercial grande puede tener cientos o miles de proveedores. Esos son los proveedores a los que nosotros estamos dirigidos, a los pequeños que atienden a empresas más grandes y que el hecho de tener liquidez, de poder tener liquidez por medio del factoraje, pues es una, es un gran aliciente para, para sus operaciones normales. ¿Dónde les puedes contactar, la PYME, entonces, para cualquier crédito, factoraje, todo esto es muy interesante que me estás hablando, que vendría a ayudar a, pues, a las finanzas de la pequeña y mediana empresa? ¿Dónde te pueden contactar? Pues tenemos nuestro teléfono, que es 260-1148, y nuestra página de internet, que es capitalactivo.com.mx, y en las diferentes redes, como Capital Activo. ¿Así en Facebook están como Capital Activo? Sí, arroba Capital Activo, todo eso es Capital Activo. Aprovechelo, créanme, le digo, Proyecto Puente, digo, ha trabajado con Capital Activo, y yo le digo en lo particular también, como usuario de Capital Activo, en donde pedí mi crédito para pagar un carro en su momento, es garantía, es legitimidad, es seguridad, sobre todo, y un buen servicio, créanme, y entre empresas sonorenses debemos apoyarnos, y hay que valorar que es una empresa 100% sonorense, que, pues, le asegura un buen manejo de su dinero, y se va a evitar fraudes con las internacionales y nacionales que tienen, y tenemos muy mala experiencia, de veras, aprovecha Capital Activo. Yo sé lo que le digo, soy un testimonio viviente de su buen servicio, y como empresa, y como usuario, y te evitas cualquier bronca de que la tarjeta de que me robaron el dinero, y que no me llegó esto, y que vea México, ¿no? Eso es terrible. Ah, sí, vete con la Conducef. No, 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 aquí es directo, y te resuelven directamente. Esa es la gran ventaja de Capital Activo. En sus sedes, 260 o 1148, y capitalactivo.com.mx. Y están también en, bueno, por la Colosio, está una, una. Por Morelos. Morelos y Colosio. Morelos, Colosio, y en Negoplaza también, en Periférico, en Periférico y Colosio también. Perfecto, ahí está, 260, 1148, capitalactivo.com.mx, o Capital Activo en las redes sociales. Vale la pena, y se evita dolores de cabeza y frustraciones que nos han heredado los bancos tradicionales. Gracias y felicidades, enhorabuena. Cerramos con buenas noticias, porque no todos son malas noticias, como las hemos quedado ahora. Corto y volvemos con lo que pasó con los policías municipales, que policías municipales detuvieron a policías municipales acusados de violación, el terreno que donaron Grupo México en Ures, la respuesta de Grupo México y lo que denuncia poder. El PAN va a ser un foro de seguridad hoy, y por supuesto, lo más importante es sus comentarios. ¿Qué opina? Volvemos.